MarianaSantana.com, un espacio creado para... Amiguitos, bienvenidos al primer programa del 2014. Yo los saludo muy contenta porque ya, por fin, estoy libre de las muelas del juicio. Tardé un poquito en que se me quitara la hinchada, pero ya estoy muy bien. Los saludo con nuestra amiguita Penélope, que cada vez está más y más grande, pero muy hermosa. En este video les tengo una manualidad muy divertida. Ahora, ustedes mismos van a hacer un mosaico que pueden colgar en cualquier parte de su casa. Así que acompáñenme al procedimiento. Vamos a necesitar pinceles, pintura acrílica de varios colores, tijeras, lápiz, regla y papel adhesivo transparente para forrar libros. Para comenzar, medimos nuestra imagen con el papel adhesivo transparente y cortamos dos pedazos del mismo tamaño. Agarramos la imagen que más nos guste y la aseguramos muy bien con cinta adhesiva para que no se nos mueva. Si te gusta nuestro personaje, no olvides que puedes descargarlo en nuestra página. Después, agarramos el papel adhesivo, lo despegamos con mucho cuidado y lo ponemos sobre la imagen. Asegúrate de que el lado con pegamento quede hacia arriba. Cuando nuestra imagen quede asegurada, estamos listos para comenzar a calcar nuestro dibujo con plumón negro. Agregamos mucho color y le damos vida a nuestro tucán. Recuerda que todo esto se hace del lado del papel que tiene pegamento. Amiguito, entre más colores le pongas a tu personaje, más divertido quedará tu mosaico. Te recomiendo no pintar las líneas negras del plumón. Al final, le darán un resultado muy especial a nuestra manualidad. Cuando terminemos de pintar nuestra imagen, la vamos a dejar secar, agarramos la segunda parte de nuestro papel adhesivo, lo despegamos y con mucho cuidado lo vamos a pegar sobre la imagen. Puedes ayudarte de tus manos para que no nos queden burbujas. Y ahora sí, nuestro mosaico está casi listo. Ya lo podemos despegar de la mesa y ayudándonos de unas tijeras, vamos a recortar todas las partes que no necesitamos para que quede lo más cuadrado posible. Vamos a conseguir dos hojas de cartón del mismo color. Las vamos a unir muy bien, las doblamos por la mitad y con una regla vamos a medir lo que queremos exactamente para el marco de nuestro mosaico. El rectángulo que quede en medio es el que vamos a recortar y es ahí donde irá nuestra imagen. Y para darle el toque final, con un poco de goma vamos a pegar el marco en nuestro mosaico. Nos aseguramos de que quede centrado y listo. Y ya terminamos con nuestra manualidad, lavamos muy bien nuestras manitas y aquí tenemos el resultado amiguitos, nuestro tucán. Y lo divertido de esta manualidad es que del lado que lo pongan se va a ver la imagen. Aquí yo hice también un changuito, ustedes pueden hacer el personaje que más les guste, pero si les gustó la idea de hacer un tucán, recuerden que pueden descargar la imagen en www.marianasantana.com Esto fue todo por este video, espero que les haya gustado mucho, yo estoy feliz de estar de regreso. Tuve una recuperación un poquito larga pero ya todo quedó muy bien. Gracias por todos tus mensajitos para que me aliviara pronto, que me tomara mi medicina. Muchas, muchas gracias. Yo les deseo un muy feliz año 2014, lleno de salud, de paz, de amor y lleno de momentos hermosos con la familia. Hasta la próxima y no olviden visitar la página de Facebook, darle like y suscribirse al canal aquí arribita. Bye.